Siento muy feliz de estar otra vez aquí y estoy feliz que ganamos ayer y también que metí mi primer gol para la selección. Toda mi vida jugué en Alemania porque nací en Alemania y antes jugué en el Eintracht Frankfurt 10 años, después llamó Borussia Dortmund y me decidí a irme para allá y ahora juego un año y medio en dormo y me siento feliz trabajando todos los días para mis sueños y sigo luchando. Desde 16 pensé jugar para la selección porque me siento muy venezolano y ahora se cumplió mis sueños. Mi papá muy 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 orgulloso de mí y mi mamá también pero mi papá porque es venezolano se siente muy orgulloso y con un amigo. Conozco Venezuela porque mi familia también vive ahí y si me gustaría volver otra vez. Fui muchas veces de vacaciones ahí con mi familia y reconozco todo lo bueno. Mi familia lo extraño también y si me hablo bien me digo que vamos al sudamericano y queremos ganarlo y el club me dice que sumo experiencia y que hago mi trabajo bien y represento también al Borussia. Algo muy grande si jugar contra otro 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 chamo internacionales otro equipo. Me entregaron muy bien como amigos hermanos como una familia si fue muy fácil. Mi sueño primero es ganar al sudamericano y después vamos al mundial y ahí también vamos a ganar muchísimo.